¿Qué? ¿Echando la siesta? ¿Qué cojo no te importa? ¿Has hecho la pasta? Está ahí. Ay, sí. Aquí todo es muy bonito, muy pintoresco, con su montaña. Sí. No, nada, estoy bien. No, nada. Que no, que no me pasa nada. Estoy bien. No. No, un poquito, un poquito sola, que los añoro mucho, pero nada. ¿Quieres llamar? Sí. El gallego se solo piensa en templar. ¿Qué? Que llamó Enrico. ¿Y qué fue lo que tú le dijiste? ¿Le diste mi teléfono? Ay, pero qué descarado. ¿Y qué más te contó? Ay, mi madre. Está bien. Te quiero mucho. Chao. ¿Quieres más refresco? Le han dicho que tú eres mi hermanita. Y tú le debías cuidar de tu hermanita. ¿Era venía al parque? Bueno, y tú, hermana. Aquí estoy. Pues vamos. ¡Venga, dónde vas! Ya, vamos. Yo también. Más panadas. Mira. Esta es mi mamá. Esta es Mariluz. Esta soy yo. Y esta es mi amada. ¿Cuántos años tienes? Tres. Te digo un secreto. Sí. Pero tienes que prometerme de que no se lo vas a decir a nadie. Te lo prometo. Pero ni a tu mamá. No. Me llamó mi novio. Es este. ¿Eh? Es este. No. Se llama Enrico y vive en Italia. ¿Eh? ¿Tú sabes dónde está Italia? Está un poquito lejos. ¿Eh? 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 Gracias. Gracias. Gracias.